¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma galés moderno gratis online y para hispanohablantes. En este vídeo, como veis, os traigo una lección básica sobre el galés moderno aplicado a la conversación o en el ámbito conversacional con cuatro frases básicas con las que nos vamos a saludar o despedir según la hora del día. Vamos a marcar de verde las frases en español, de rojo las del galés moderno y de azul la transcripción fonética al alfabeto fonético internacional. Ahora vamos a ver cómo se pronuncian éstas. En primer lugar tenemos buenos días. Bóreda. Bóreda. Después tenemos buenas tardes, aunque sería unas buenas tardes más cercana al mediodía. Brünnhaun da. Brünnhaun da. HAUN. Hay que cerrar la boca, hay que pronunciar la W. Y Brünn, Brünn. Hay que redondear la I aquí. Después tenemos buenas tardes o buenas noches. Esto ya es buenas tardes más cercano a la noche. Y ésta sería NOSWEIZDA. Aquí hay que cerrar la Z, hacerla sorda, y volverla a hacer sonora al final. NOSWEIZDA. Casi se enredan entre sí, o casi se conectan. Y después tenemos una forma de despedirnos por la noche, que sería buenas noches. NOSDA. NOSDA. O NOSONDA. NOSONDA. Y esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado y que os sea útil. Y si es así, no olvidéis darle a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar adelante el canal. Id a los grupos de Facebook, a Instagram, e invitar a más gente, pero sobre todo a aprender. Muchas gracias.